El robo del combustible ¿Saber con esta estrategia, este apoyo que se da por parte de los federales ¿Se está dando una respuesta al llamado que hizo? Yo espero que sí Y espero que todavía pueda darse una mayor respuesta Nunca es tarde y nunca es poco Entonces nosotros le apostamos a que seamos escuchados en la Federación, en el Estado Pues para retomar, digamos, el tema de la seguridad Y todavía con mucha mayor fuerza, con mejor estrategia, con mayor contundencia ¿Después de ese llamado ya hubo comunicación con usted? Sí, hubo comunicación del propio gobernador, del secretario de gobierno Vamos a tener nuestras reuniones para plantearle nosotros nuestra problemática Nuestra opinión respecto de la estrategia Nuestra opinión también respecto de algunos mecanismos que creo que tenemos que mejorar De comunicación Alcalde, ¿qué opinión le merece este anuncio que hace López Obrador De que ya prácticamente las consultas Le dijo, pues, les van a mandar más elementos No, la comunicación directa es a través del gobernador y del secretario de gobierno Nosotros tenemos una relación cordial con el ejército, por ejemplo Pero del día este de la Rueda de Pensa acá es a través del gobernador De hecho, pues mañana que venga el gobernador seguramente estaremos platicando Tener la non privada con él Así es Y que es lo que le va a solicitar además ¿Cuánto se va a inaugurar mañana? Mañana inauguramos San Cayetano, sí ¿Mañana viene? Mañana viene No, mañana martes Gracias